Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance de hasta que la plata nos separe. Vamos a hablar del capítulo 34-35. Para este avance veremos que Rafael busca la manera de hablar con Alejandra, pero ve que esta se va con Luciano en el carro y este se queda observándolos a escondidas. Luciano le dice a Alejandra que la finca sí está produciendo suficiente leche y que es Mauricio el capataz el que se está robando el dinero. También vemos que Rafael va a la casa de Alejandra y la llama, le dice que hasta que ella no salga no se va a ir afuera de su casa. En ese preciso momento Vicky lo llama y sale a Alejandra y lo llama también, le dice Méndez, Vicky escucha la voz de Alejandra. En ese momento Vicky se puso muy celosa y justo en la carnicería llegó Jaime, se quiso desahogar con él, lo besó y lo tiró al suelo. Luego veremos que Rafael le dice a Alejandra que ella es una gran mujer a pesar de sus cicatrices y le da un beso. Y como están solitos en la casa es perfecto para que hagan su primera vez. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.